Buenas noches. Hoy voy a empezar por una malagueña seguido de fandango de frasquito yerba buena. ¡Gracias! 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 ¡Lo es Fernando! Música Ay, pesado en ti, devarioló Aborrecerte quisiera Besado en ti, devarioló Pa' vividerta Besado en ti, devarioló Pa' vividió Porque me da Mucha pena No 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 Play No 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 Y de a nadie Porque echando tú a mi lado Yo soy más feliz que nadie Y el mío A mí me era Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.